Este segmento llega a ustedes gracias a Saludos Violeta, muy buenas tardes a todos ustedes que están en sintonía en esta hora Con esto que es lo más rico Esta semana tenemos con ustedes un artista bastante especial Él es un icono de la ventriloquía en República Dominicana Y está con nosotros hoy Él es Leon de Osoria y estará con nosotros degustando un plato bastante particular Y es el rabo e incendio, así como lo oyen Así que busque lápiz y papel para que usted mismo sea quien anote los ingredientes Y tenga la receta de lo más rico A continuación, la preparación del rabo incendio Rebanar el rabo en porciones de 3 pulgadas aproximadamente Sazonar la carne con ajo machacado Una cucharadita de pimienta molida y orégano Poner a calentar el aceite Agregar la carne Dejar dorar por unos minutos Agregar agua suficiente y dejar cocer a fuego medio alto una hora aproximadamente Luego de este tiempo Agregar cebolla, ajíes, apio, pasta de tomate y ron Y agregar más agua si fuese necesario Dejar cocer por otra hora hasta que la carne esté blanda o tierna Cuando esté lista, agregar aceitunas, jugo de naranja agrias, salpimentar al gusto y dejar cocer por unos minutos Fondación Media Luna presenta Marcel, yo soy la misma Jueves 5 de noviembre Salón La Mancha Hotel Barcelona Marcel, yo soy la misma Un espectáculo lleno de emociones Marcel, yo soy la misma Una artista única en escena Marcel, yo soy la misma Jueves 5 de noviembre Salón La Mancha del Hotel Barcelona 9 de la noche Marcel, yo soy la misma Información 809-687-9818 Y ticketsmaster.com Marcel, yo soy la misma Con tu apoyo Solidaridad Y ciudadanía Vamos a transformar la República Dominicana En un país libre de analfabetismo Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir Acompáñalo y ayúdalo a registrarse Necesitamos la ayuda de todos y todas Quisqueya aprende contigo Que nadie se quede fuera República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Élite Lounge presenta Eh tío, ¿me has llamado? Sí, sí, ¿estás listo? Sí, cuando quieras ¡Dóplete y el correo! O sea, los Pepe Y vienen al lugar más diferente de todo Massachusetts Los Pepe En Elite Lounge Un lugar diferente 336 Common Street En Lawrence, Massachusetts Información 978-908-6277 Este 3 de noviembre Son las elecciones para elegir a los concejales Y representantes del Condado de Lawrence Y tú, debes hacer una buena elección con tu voto Brian de Peña Buen padre Empresario exitoso Y un buen amigo Cuenta conmigo Brian de Peña Un hombre con el que puedes contar Para el profesional, ejecutivo y hombres de negocio A Dream Team Barbecue Multiservice Debe visitar 208 Broadway Street, Lawrence, Massachusetts Y es la única barbería que usted desde aquí paga sus billes En la República Dominicana Llámanos al 978-689-2096 Y 978-902-8018 Dream Team Barbecue Multiservice A tu manera Mi México lindo restaurante 5 Calle Pleasant en Metuben Te invita a disfrutar de la auténtica comida mexicana Con un ambiente totalmente familiar Abierto 7 días a la semana Desde las 11 de la mañana Para que disfrutes al máximo Nuestros suculentos platos Para hacer tus reservaciones Llama al 978-682-2271 Mi México lindo 5 Calle Pleasant en Metuben Para darle un buen mantenimiento a tu vehículo Visita Tenares Tire Service Alineación y balanceo Cambio de gomas Cambio de aceite Y mecánica en general Tu vehículo necesita un buen mantenimiento Visita Tenares Tire Service Llámanos al 978-327-6802 Y 978-423-7834 Visítanos en el 348 Broadway Lawrence, Massachusetts 01841 Tenares Tire Service Siga disfrutando de este segmento Gracias a Me encuentro aquí muy bien acompañada En el restaurante Chaplin Donde nos han atendido Por todo lo alto Con una persona que realmente Admiro muchísimo Con ustedes y nosotros León de Osoria ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien De verdad muy contento De estar aquí De gustando Tanto del ambiente Como de la comida Y todo lo que nos han brindado aquí Hasta ahora ha sido muy chévere todo Sobre todo con el trago Qué bueno León Y que te sientes bien Sabes que el cariño de la gente Es bastante real La gente te persigue en tus shows Y le gusta verte Pero también quieres saber ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es ese plato que te gusta Que te guarden cuando llegas a casa? Cuéntanos Sabes que saliendo Uno de donde uno viene Gracias a Dios Uno se acostumbra A querer que el arroz con huevo Sea un antojo Y no una necesidad A mí me gusta mucho Un arroz con huevo A mí también Yo sé que no pegaba En el restaurante El ambiente y la cosa Pero arroz con huevo Eso es muy rico Así con la yema blandita Para tú pues ya Se vuelve a nada Arriba Ay Dios Yo tengo la boca Mira y como tú eres así Tan real Tú no llegaste a comerte Tus heladitos en fundita De coco De guayaba Cuéntanos de esa infancia Y ese tema culinario Oh wow Fíjate Oh wow Sí Tú sabes De lo único que no me gustaban Que no me gustaban Y que a todo el mundo le gustaban Eran los de batata con coco A mí no me gustaba eso Era un sueño ¿No te gustaba? No, no Yo nunca Yo nunca En mi cabeza nunca Nunca ha estado la idea De que una batata Sea convertida en un helado O sea Eso no Eso no va Claro Incluso yo iba en el motor De mi papá De Villajuana Para Villaconsuelo A comprar unos helados Que vendían Que cuando eso eran a dos pesos Y eso era una gran cosa Y era donde una señora Que hacía unos helados De tres leches Con pasas Y una Mira entonces por ejemplo Ya cuando estás en la cocina Te pones a inventar Tienes un platico Que te gusta hacer Eres de los que Le invita a cenar A una mujer a su casa Y le sirve algo bonito ¿Tienes ese arte? A una mujer a mi casa No invito a cenar Porque mi esposa Se podría incomodar Pero Ay que bello Digo por ejemplo ¿Le cocinas a tu esposa? Ya corriendo No ¿No? No No Tengo que ser sincero Voy a empezar a hablar Aquí para que la gente Crea que yo soy el hombre Que no mentira Yo en casa Pero de yo cocinar Por ejemplo un día Si hacer una cenita Que sea sencillo Algo que yo pueda preparar Porque no soy muy bueno En la cocina Pero si me pongo un día Trato de hacer la cosa Que por lo menos Se vea un presentable Y que ella diga Wow te fajaste papi Mira vamos a arreglar esto Porque Dime algo Yo sé que ella A lo mejor se bota Te prepara a lo mejor ¿Cuál es el plato Que a ella mejor le queda? Que tú dices Wow mami Te la comiste Tú sabes que ella Ella hace unos Unos espaguetis Blancos Que para mí Con eso fue que ella me enamoró Me acuerdo yo La primera vez Que vivíamos Yo vi en un cuartico arriba Y un cuartico abajo Y dice vecina Está como cocinando Baje vecino Yo bajé Y le probé el espagueti Y yo vecina Dice ya usted sabe vecino Estamos aquí Entonces en adelante Fue con esos espaguetis Y comenzó el cuento Y ella hace unos espaguetis blancos Mira con una salsita Que eso es Ya tú sabes mi amor Esta noche Vamos Voy para la casa Ya tú sabes Que es lo que yo quiero Eso Que lindo Bueno y vamos a degustar Unos platos Que nos han preparado Para que Leondi pues Pueda compartir Aquí hay un rabito Encendido Veo Bueno esto está muy Muy típico A mí me gusta mucho el rabo Yo sé que tú quizás Te vas por un ladito más Sí, sí, sí Por eso oigo muchas canciones De Antonio Santos Cuando dice quiero rabo Puedo llevarme los fritos Que queden Para llevar Para yo enmarcarlos Porque yo creo que está Por desaparecer Exacto Si vamos a llevárnoslo todo Por favor Póngelo frito Para en una fundita Que en casa Hace mucho Que no vemos de eso Bueno La hemos pasado muy bien Contigo Leondi Tenemos entendido Que tienes un show En noviembre 20 Háblanos de eso Para entonces Volver al estudio con Violeta Sí, sí, sí El 20 de noviembre Estaremos en A ver Teatro Bar Nuevamente Haciendo el show Aquí hablamos todos O sea Es un show Que el que no lo ha visto No sabe lo que se está perdiendo Porque realmente Es un show único En República Dominicana Este de la ventriloquía Ya que Gracias a Dios Soy el único que lo hace Por eso me pagan mi dinero Qué bueno Sí, porque si hubiese más Entonces hubiese Hubiese que estar Dividiendo el dinero Pero vayan Para que disfruten De un show De risas Desde que inicia Hasta que acaba Aquí hablamos todos 20 de noviembre En A ver Teatro Bar Bueno León Te invito a probar El rabito Y nosotros seguimos Con Violeta Ramírez En Agenda VIP Buenas tardes Este segmento llegó a ustedes Gracias a Élite Lounge presenta Eh tío ¿Me has llamado? Sí, sí ¿Estás listo? Sí Cuando quieras Bien ¡Dóplete y el correo! O sea Los Pepe Y vienen Al lugar más diferente De todo Massachusetts Los Pepe En Elite Lounge Un lugar diferente Trescientos treinta y seis Common Street En Lones Massachusetts Información 978 908 6277